El objetivo de un presidente que tiene muy claro en su cabeza que la Revolución Verde es parte de la recuperación y que Andalucía tiene una joya natural como es esta, como es Doñana, que tenemos que cuidar y mimar. Y eso conjuntamente con nuestra gente de Huelva, que lo tiene muy claro, con los ayuntamientos, con los diputados, evidentemente con los delegados que trabajan, directores generales y el director conservador, que lo tienen clarísimo. Por tanto, aquí venir y ayudar. Y en la medida de nuestras posibilidades, fondos FEDER que podamos utilizar y FEADER, aquí van a estar. En el medio natural y yo como consejera de Medio Ambiente y por supuesto por parte del presidente de la Junta de Andalucía. No hay un paquete adicional de 3,1 que ahora mismo en restauración se va a adjudicar. Por tanto, adicionalmente son 17,5 millones de euros lo que este gobierno ha establecido en Doñana para la recuperación. Bueno, pues eso es el director del parque, pero sobre todo es la parte del incendio, seguir con el incendio. Creo que tenemos ahora mismo plantones por un millón cien mil, plantones que se van a hacer aquí en la recuperación y reforestación. Por tanto, toda la parte del incendio, 2017. Hasta 17,5 no, vamos a terminarla, pero bueno, estamos en ello ya prácticamente. Gracias. 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 Gracias.